¿Qué es la investigación de la Universidad? ¿Qué es la investigación de la Universidad? ¿Qué es la investigación de la Universidad? Los jóvenes del futuro, aquellos que van a ocupar los puestos más relevantes, deben estar concienciados hacia dónde va el mundo, cosa que hace años te tenías que preocupar realmente por ser el mejor en lo tuyo y ser un experto en alguna materia. Ahora, ese carácter global y totalmente transversal hace que la conciencia social de impacto de para qué estamos haciendo las cosas, cómo lo estamos haciendo y qué tenemos que dejar de hacer, forma parte también como un actor fundamental. Fundaciones, asociaciones, empresas, ciudadanos forman parte de lo mismo y eso sí que es cierto que la tecnología permite que las decisiones se tomen de manera unificada. ¿Qué es la investigación de la Universidad? A través de un máster en un bootcamp siempre volviendo a lo mismo, pero que antes ese conocimiento estaba solamente agregado en la universidad, ahora está desagregado en el mundo. Hay que conocer esas herramientas y eso es algo básico, tenemos que saber manejar las herramientas por las cuales nos podemos formar, tenemos que ser capaces de saber cuál es el cóctel adecuado y que con esos ingredientes tengamos la receta adecuada para cada momento. Las necesidades con 25 años no son lo mismo que con 35 o que con 45. Por tanto, nunca dejemos de aprender porque el talento está siempre ahí.